Capítulo 10. El sueño del futuro. Ariel tuvo un sueño, un sueño fugaz, inquieto, desordenado, como el de una noche en la que no se puede conciliar el sueño totalmente, una noche de vigilia. Parecían chispazos de memoria, imágenes grabadas en su mente, trozos de una película cortada, pero no eran del pasado, no eran imágenes del pasado, sino del futuro. Una nave plateada con forma de flecha cruzando la atmósfera. Un caminante solitario en el desierto lunar. Una ciudad en órbita que parece construida con monedas de bronce. Un chico alto y fornido que rodeaba con el brazo la cintura de una mujer. Una chica sentada en la cama. Frente al alba, su figura es alargada y caprichosa. Su cuello es como el de un cisne. Su cabello se esparce por todos lados. Ariel está cobijado con él, ella se da vuelta y lo mira. Es Tania. Ariel. Pero lucía diferente, su rostro era más alargado, su barbilla más firme, su boca más carnosa y húmeda. Sus ojos. Sus ojos. Ariel, despierta. Sus ojos eran. Ariel. Me recuerdas a alguien. ¿Cómo? Ariel abrió los ojos, o mejor dicho, creyó abrir los ojos, porque inmediatamente se dio cuenta de que ya los tenía abiertos, pero estaba desconectado de la realidad. Tania estaba ahí, observándolo, pero era la misma Tania de siempre, con sus facciones de niña, boca temblorosa, nariz redonda, un millón de pecas, ojos enormes e inquietos. Él miró a su alrededor, si estaba envuelto en la melena verdosa de Tania, pero en el asiento del aeroscooter. Una pálida bruma los rodeaba, y más allá se distinguían vagamente los contornos de los edificios y algunas personas que deambulaban como zombies. Ariel recordó de golpe todo lo sucedido, la fábrica, los robots, Ufilensky, la persecución, los hijos de Hermes, la máquina, la luz, un estallido de energía. Supongo que me salvaste, otra vez, logró decir, con una vocecilla infinitamente cansada. Solo te devolví el favor, contestó ella, con una vocecilla infinitamente cariñosa, pero igualmente exhausta. Entonces Ariel se percató del terrible aspecto de Tania, el polvo, las heridas, los golpes, la sangre. ¿Qué te pasó? Ella se miró a sí misma y también contempló los daños en el aeroscooter, que le dolían tanto o más que sus propias heridas, como si ese aparato fuera parte de su cuerpo. Hizo una mueca y se mordió los labios, a punto de llorar, pero se esforzó por obsequiarle a Ariel una sonrisa y murmuró. Nada, no importa. Pero, mírate, estás. No importa, no importa, créeme, no importa. Se abrazó a él y escondió la cara en su cuello. No importa. Cerró los ojos y se dejó caer en el placentero adormecimiento de una completa extenuación. Ariel sintió en la piel de su cuello que la chica estaba llorando y la apretó con fuerza, mimándole el cabello. Los habitantes de la ciudad se acercaron poco a poco al sitio de la catástrofe, salieron de sus casas o bajaron de las lomas o treparon a la meseta urbana desde la playa o aterrizaron en sus naves. Surgieron de los rincones, como los topos, cruzaron las nubes de polvo amarillento como sombras y emergieron a la luz del sol, que ya había superado el amanecer y buscaba su ruta hacia el día absoluto. Cada persona recorrió su propio camino haciéndose sus propias preguntas, atosigada por un extraño vacío interior que iba llenándose rápidamente con sensaciones atropelladas y nuevas, pero al mismo tiempo conocidas. Físicamente, era como despertar con un brazo entumido después de una noche entera de dormir con el cuerpo sobre él, la sangre volvía a fluir en una caliente y dolorosa ola, pero la gente de la ciudad no percibió esto en los brazos, sino en el estómago, en el pecho y en la cabeza. Mentalmente, era como recordar de golpe una melodía que hubieran escuchado cien mil veces en la infancia para después olvidarla durante años. Emocionalmente, era reencontrarse con alguien a quien no hubieran visto en eternidades. De pronto, los colores eran más vivos, los contornos más definidos y las superficies más brillantes. De pronto parecía muy importante correr junto a los edificios, mirando hacia las ventanas para comprobar si todas reflejaban lo mismo, de pronto parecía muy importante observar las sombras de las personas entre la bruma, para ver si todas las sombras mezcladas formaban alguna interesante silueta. De pronto parecía muy importante ver las marcas de los vehículos. Ver los colores de la ropa. Tocar la textura de las paredes. Asomarse a los escaparates. Chapotear en el desagüe. Quitar los adoquines de la calle para investigar qué había debajo. Tomar papel y lápiz y dibujar algo. Hacerles bromas de doble sentido a los robots para confundirlos. Sacar un puño de monedas y construir algo con ellas. Cada individuo se preguntó si era el único que percibía esas sensaciones. O si todos esos fantasmas que se deslizaban entre las nubes de polvo también se preguntaban lo mismo. ¿Se sentían tan bien como si acabaran de despertar? ¿Se sentían tan bien como si hubieran perdido algo u olvidado algo? ¿O como si hubieran dejado algo sin hacer? ¿Se sentían con miedo de preguntar y lucir estúpidos? ¿Se sentían estúpidos por no preguntar? Cuando la gente comprendió que todos deambulaban entre las sombras con las mismas inquietudes, con el mismo aturdimiento y con la misma impresión de hechizo roto, salieron de la bruma. Se buscaron, se reunieron y se comunicaron. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Te sientes bien? Dicen que la máquina explotó. Me siento aturdido. ¿Y tú, viste lo que enseñaron las noticias? ¿Lo del chico en la fábrica? ¿Será cierto? Siento como si estuviera embarazada, con un antojo de algo. Mi hijo me había advertido que esto iba a pasar. ¿La policía no sabe nada? ¿Andan extraviados, igual que nosotros? Creo que nos engañaron. ¿Debe de ser cosa del gobierno? ¿La policía mintió? Ese inspector mal encarado nos mintió. ¿El chico es inocente? ¿Quién destruyó a la máquina? Fueron terroristas. ¿Una piscina, por favor? ¿Una piscina? La máquina mintió. Yo sabía que todo ese asunto era falso. ¿Dónde están los chicos? ¿Nos mintió a todos? ¿Te sientes como un mocoso? ¿Tengo ganas de bailar? Es una locura. No me lo vas a creer, pero me muero por besarte. ¿Y qué dice el gobernador? Nos mintieron. Me muero por besarte. Deberían tratar de restablecer el noticiero. ¿De qué lado se pondrá el ejército? De pronto me pareces la chica más bella del mundo. ¿Alguien va a hablar oficialmente? Juguemos pelota. Nos mintieron. Nadie sabe nada. La chatarra gigante nos mintió. La multitud se concentró en la avenida principal de la ciudad, justo frente a la montaña de ruinas. Naves de policía y ambulancias aterrizaron en el sitio para controlar a la gente y atender a los heridos. Un paramédico vendaba las heridas de Tania, mientras el resto de los chicos admiraba el grandioso destrozo. ¿Rayos, qué desorden? exclamó Richie. Van a tardar cien mil años en limpiarlo, agregó Tommy. Alrededor de ellos, la gente susurraba y señalaba. Miren, miren, son los chicos. Ellos destruyeron a la máquina. Ese es Ariel. Deberían arrestarlos. No, deberían darles una medalla. ¿Cómo pueden haber destruido a la máquina? Son mocosos. Yo creo que esos son los hijos de Hermes, los que rayaban las paredes. Yo insisto en que son terroristas. Pues para mí son héroes. Ariel está guapísimo. Hay que ver a esa chica del cabello verde dentro de diez años. A pesar de que la gente hablaba desde lejos y en voz baja, Ariel lo escuchaba todo y sonreía divertido. Miró hacia los alrededores. Había unos chicos grandes, casi adultos, lanzándole piedras a la difunta máquina. En una esquina había gente mojándose con una manguera y regando la calle. En otra esquina había un moreno altísimo, delgado y flexible como el hule. Bailando y haciendo piruetas. Detrás de un muro, en la entrada de un callejón. Había una pareja de ancianos besándose con risillas pícaras de adolescentes. En los años que Ariel tenía viviendo en las calles de la ciudad, jamás había visto esas cosas, y sonrió satisfecho. Tania lanzó un auge, mientras el paramédico le suturaba el muslo. Oye, Ariel, dijo Richie, contemplando la pirámide de escombros, si Ufa nos quería meter en la cárcel por tirar basura, imagina lo que te va a hacer por esto. Tendrás que escapar a otro planeta. Sugirió Tommy. No, no lo creo, respondió Ariel. Me parece que el inspector ya está fuera de servicio. Y señaló detrás de los chicos. Ellos voltearon. Ufilensky estaba allí. A algunos metros de distancia, medio oculto por un vehículo aplastado. Había perdido su sombrero, pero no lograban verle el rostro porque estaba de espaldas a ellos, y lucía completamente absorto con el estupendo panorama de la máquina destruida. La brisa cargada de polvo de rumbre movía la pesada tela de su gabardina. Había algo diferente en él, no tenía su acostumbrada imponencia de estatua, sus hombros caían sin fuerza y su cabeza lucía agachada y encogida, como la de una tortuga. Volteó ligeramente, como si supiera que estaban observándolo. Ariel arqueó una ceja. Había algo demasiado extraño en el inspector Ufilensky, el perfil de su cara. Entonces el hombre se dio vuelta completamente y miró a los chicos. Que dieron un brinco del susto y quedaron boquiabiertos. Ariel, mira. Exclamó Richie. Es apenas un poco mayor que tú, era cierto. El temible inspector Ufilensky, el hombre misterioso y agresivo que dirigía las más oscuras fuerzas de la ley en la ciudad de la máquina, era un muchacho de rostro fino y agraciado, con pecas y espinillas pero ni una sola arruga. Su cabello era castaño, sus ojos azules y melancólicos, su barbilla cuadrada y llamativa. Se acercó a ellos, quienes retrocedieron instintivamente, por la costumbre. Mi nombre es Andrés, les dijo. Pronunciar esas cuatro palabras bastó para que los chicos se dieran cuenta de que él siempre había fingido la voz en su malvado papel de jefe de policía. Sí conservaba un matiz grave inevitable, con ecos de su propia garganta, pero sonaba dócil y suspirante, como un gigante enamorado y entristecido. Ya no tenía la aspereza y el aire robótico de su personaje de inspector. Tengo 18 años, concluyó. Las caras de sorpresa de los chicos aumentaron más todavía. Hace apenas cuatro años me llevaron ante la máquina y ella me nombró jefe de policía. Dijo que sólo yo tenía el carácter para ese puesto, y que debía ser, sonrió con amargura al recordarlo. Una fuerza implacable de la ley. Bajó la mirada. Yo quería ser cantante. Increíble, murmuró Ariel. Desde lejos, alguien gritó. Andrés. Los hijos de Hermes irrumpieron gritando como locos. Andrés, Andrés, Andrés. El antiguo inspector los miró con sus ojos azules llenos de temblorosa nostalgia, y saludó. Hola chicos. Richie y Tommy se miraron, confundidos. El moreno del pañuelo azul explicó. Andrés era nuestro primer líder. Sí, confirmó el ex jefe de policía. Yo había jurado protegerlos, pero cuando fui ante la máquina, juré perseguirlos. Tania se acercó arrastrando la pierna y lo encaró con una expresión rencorosa en la que Ariel detectó parte del rostro adulto que había visto en su sueño, sobre todo en la fijeza de los ojos. Andrés Ufilensky la miró y dijo. Tienes razón, Tania. Le mentí a tu padre, les mentí a todos. Ya lo sé, confirmó una voz detrás de todos ellos. Era el padre de Tania. Ella exclamó, papi, y corrió hacia él trabajosamente, arrastrando la pierna como si le colgara muerta, pero se detuvo a pocos metros del hombre y le hizo una mueca perfectamente infantil de resentimiento. Tania, habló el señor Taís, poniendo una rodilla en el suelo, ¿puedes perdonarme? No debía hacerle caso a nadie más que a ti, eres mi hija. Lo siento tanto. No soy una criminal, aseveró la chica. Ya lo sé, ya lo sé, no lo eres, ni tus amigos tampoco. Perdóname. Abrió los brazos y la llamó con las manos, como cuando ella aprendía a caminar y se aventuraba a recorrer sin ayuda un pequeño tramo de dos o tres metros, y su padre la recibía con los brazos abiertos, mientras su madre aplaudía, sus padres eran jóvenes y más alegres, aunque ya habían pasado por la máquina, existía el amor entre ellos. Su madre sonreía bondadosamente, con las mejillas coloradas y una flamante melena azulada. Tania se arrojó a los brazos de su padre y lo apretó con fuerza, llorando y gimiendo. Papi, te quiero. Te amo. Te amo. Nunca te haría algo así. Nunca, nunca. Ya lo sé, ya lo sé, fui tan estúpido. Yo sé que eres una buena niña, la apartó de sí para mirarla de pies a cabeza y admirar sus formas de mujer detrás de las heridas, el polvo y la ropa infantil. O mejor dicho, eres una buena muchacha, has crecido tanto y yo no me había dado cuenta. La máquina me dejó ciego y me convirtió en esclavo, no pude ver que estabas creciendo y me necesitabas. Ya eres una señorita. Señaló a Ariel. Y tu amigo es un héroe. Ella lo abrazó otra vez, con lágrimas de felicidad. Claro que te perdono, papi. Te quiero, te quiero. Y lo besó en toda la cara. Andrés Ufilensky se acercó diciendo. ¿Ustedes creen que pueden perdonarme a mí? Sé que no lo merezco, seguramente iré a la cárcel. ¿He sido un monstruo? Definitivamente, contestó Richie. Tommy le dio un codazo. Todos los chicos creyeron que, de alguna forma, lo correcto era aguardar a que Ariel y Tania contestaran primero. Ella lo miró todavía con cierto recelo, se limpió las lágrimas y los mocos y asintió suspirando. Sí, yo sí puedo. El policía, o ex policía, miró a Ariel, que también asintió con su sonrisa de maestro. De acuerdo, entonces, aprobó Tommy. ¿Quedas perdonado? Claro. Ojalá todo fuera como eso. Agregó Richie, con su inquebrantable entusiasmo. Andrés inclinó la cabeza con cierta humildad, y luego observó a sus antiguos compañeros, los hijos de Hermes, que se hacían llamar así porque él se parecía al mensajero de los dioses. Posó la mirada en los chicos, uno a uno, primero el de casco azul, después del de negro, el de blanco, el boina verde y por último el moreno, llamándolos por su nombre. Charlie, Daniel, David, Michael, Julian. Ellos dejaron aflorar sus emociones cada uno en su estilo, el de casco azul se quitó el casco azul, mostrando un par de gruesas lágrimas, el de negro se aflojó el corbatín, lleno de nostalgia, el de blanco sonrió, el boina verde arrugó la cara con severidad y el moreno se negaba a mirarlo. Con los brazos cruzados. Los tres primeros corrieron a abrazar a su líder, el boina verde, arrugó la cara durante un rato más y luego marchó como un soldadito de cuerda a rodear a sus camaradas con aquellos brazos de pequeño guerrero. Julián, el moreno del pañuelo azul, el héroe con delirios de caballero andante, permaneció con la vista clavada en el suelo, sintiendo que su cuerpo era una figura de alabastro a punto de romperse por la fuerza de todo lo que guardaba en su interior. Andrés se acercó a él, se agachó, lo tomó de los hombros y le habló. Julián, sé que no merezco nada de ti, no me debes nada, ni siquiera respeto. Eres el líder de estos chicos, supiste dirigirlos, supiste darles valor, no necesitaron de mí. Eres todo un hombre y eres un héroe. Julián se limpió una lágrima con un movimiento furioso de su mano. Detestaba que lo vieran llorando. ¿Cómo sabes que no necesitamos de ti? Replicó, sé que hay mucha gente que los ayudó, eras nuestro amigo, eras nuestro hermano mayor, y nos perseguiste. Andrés trató de hablar, pero no se le ocurría qué decir. Nos perseguiste con tus máquinas, y le dijiste a toda la gente que éramos delincuentes. Julián, intervino Tania, no fue él, fue la máquina. No podemos culpar a la máquina de todo lo que hicimos, repuso Andrés. La máquina nos quitaba los sueños, pero no la conciencia. Siempre supimos lo que era bueno y malo. No merezco que me perdonen. Se puso de pie y se alejó, pero Julián corrió tras él y se abrazó a su cintura. Nunca tuve papá, gimió, con una voz que conmovió a todos los que escuchaban. Tú eres mi hermano, no nos dejes otra vez, no nos dejes. El resto de los hijos de Hermes, más de treinta en total, corrieron a abrazar a su hermano mayor, entre llantos y disculpas. El hombre que hasta algunos momentos antes era el encargado de perseguirlos, ahora lucía como un profeta negro en el centro del ejército infantil. De pronto se dieron cuenta de que había un extraño y agudo lloriqueo, casi un chillido, mezclado entre los de ellos. Miren, exclamó Richie, señalando hacia las ruinas de la máquina. Era el doctor Kamarks, que golpeaba y arañaba el suelo ridículamente. Todos se acercaron a él, los chicos, los policías, el resto de la gente, todos sabían que él había creado la máquina. El científico distinguió a Ariel entre la concurrencia y vociferó. La destruiste. La destruiste. Destruiste mi máquina. La destruiste. Mocoso infernal. No, yo no tengo semejante poder, contestó el chico, siempre tranquilo, siempre amable, tu máquina se destruyó sola. Yo solo le di lo que quería. Varios policías, entre ellos el teniente Lorenz, emergieron entre el polvo y la gente y se acercaron preguntándose qué sucedería, sin saber quién era responsable, sin saber a quién o a quiénes deberían arrestar. Ya ni siquiera estaban seguros de querer ser policías, lo que la máquina había puesto en sus mentes ya no estaba, el programa se había borrado. Al verlos, el doctor siguió gritando. Vas a pagar por esto, mocoso. Vas a pagar, vas a pagar, te equivocas, replicó Andrés. Nadie le hará nada a este chico, porque ahora todos somos libres otra vez y entendemos que la máquina debía ser destruida. Tu máquina nos engañó a todos. Tú eres el que debería pagar por hacernos esto. Kamarfs lo miró atónito y lo señaló con su dedo robótico, mientras gritaba. Eres un vil traidor, Ufilensky. Eres un miserable huérfano malagradecido. Mi nombre es Andrés. ¿Dónde estarías si no fuera por mí? No estarías haciendo nada. No serías nada. Serías un indigente. Un andrajoso muerto de hambre. Estaría cantando. Estaría alegrando a la gente con mi música. Pero alguien como tú no entiende esas cosas, porque eres un monstruo, eres una máquina y trataste de convertir en máquinas a los demás. Los policías se acercaron al alterado científico y el teniente Lorenz habló. Doctor Kamarfs, está arrestado. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven? ¿No pueden hacer esto? ¿No pueden? Claro que pueden, repuso Andrés. Le colocaron esposas en las muñecas y en las seis patas mecánicas. ¿Y por cuál estúpido cargo me van a arrestar? ¿Por dónde empiezo, Doc? Contestó Lorenz. ¿Los quiere en orden alfabético o por los años de cárcel de cada uno? Entre varios agentes lo arrastraron hacia una de las naves. Ufilensky. Seguía gritando. Mírame, mírame, demonios. Andrés lo miró con una expresión serena, pero firme. No puedes dejar que me hagan esto, Ufilensky. El antiguo inspector se limitó a repetir. Mi nombre es Andrés. No seas imbécil, tú, como sea que te llames. No puedes hacer esto. El mundo volverá a ser un caos. Es cierto, sin tu máquina el mundo volverá a ser un caos, pero es un mundo libre, somos libres otra vez. Acostúmbrate. Llévenselo. Los gritos y lloriqueos de Camarx se perdieron en el interior de la jaula. El teniente Lorenz se quedó junto a Andrés, quien le habló. Teniente. Sí, señor. Andrés le tendió sus muñecas juntas y dijo. Debe arrestarme a mí también. Pero, señor, los chicos estaban consternados. No me diga señor, ya no tengo ninguna autoridad, explicó Andrés. Mis agentes causaron la explosión de la fábrica y yo culpé a Ariel, él es inocente. Debe arrestarme. Los Hermes empezaron a protestar y trató de contenerlos. Es lo correcto, chicos. Deben aceptarlo. Pero los chicos insistieron. No es justo. Fue la máquina. No se lo lleven. Fue ese anciano patas de araña. Te lavaron el cerebro, igual que a todos. Andrés les hizo un gesto con las manos, tranquilizándolos. Descuiden, estaré bien. Todos estaremos bien. Volvió a ofrecerle sus muñecas al teniente Lorenz, pero éste se limitó a hacer un respetuoso ademán para indicarle que entrara a la nave de policía voluntariamente. En otros tiempos, el teniente Lorenz habría disfrutado ponerle las esposas a Ufilensky, pero no podía creer que ese muchacho de 18 años llamado Andrés y el arrogante inspector fueran la misma persona. Pero, al fin y al cabo, ¿no se trataba de otra persona diferente? La máquina cambiaba a las personas y las convertía, y ahora la ciudad estaba llena de gente arrepentida, de policías que no querían ser policías, de ingenieros que no querían ser ingenieros, de obreros que no querían ser obreros, de oficinistas que no querían ser oficinistas y personas que no querían ser lo que eran. El teniente Lorenz no estaba seguro de querer ser el teniente Lorenz, y comprendía que el tal Andrés ya no quería ser el inspector Ufilensky, Andrés caminó hacia la patrulla, diciendo. Pórtense bien, chicos. Ya no hay que luchar. Estamos en paz. Subió a la patrulla y se lo llevaron, mientras Ariel y Tania, que sin quererlo habían adquirido el liderazgo del grupo, se encargaban de consolar y tranquilizar a los chicos. Afortunadamente sucedió algo bastante simpático que sosegó los ánimos. Jenny Allen se acercó, buscando a Richie, él salió a recibirla y se detuvo frente a ella convertido en una imagen de timidez, cambiando de peso de un pie al otro, o de los talones a las puntillas, con las manos en la espalda, cruzando los dedos, la cabeza encogida entre los hombros y un poco inclinada. La periodista, que ya tampoco quería ser periodista, tenía casi tres veces la altura de Richie, parecía incluso más alta que Andrés y los policías que andaban por ahí. Richie se sentía más pequeño y vulnerable que nunca, frente a esa mujer de piernas formidables, de cabello salvaje, cuello largo y hombros arrogantes. Era mucho más espectacular en persona que en la televisión, su ropa estaba sucia y desarreglada, y su cabello despeinado, lucía como una llamarada, pero esos detalles aumentaban su atractivo, y Richie no sabía por qué, esa era otra de las cosas que tendría que esperar algunos años para entender la causa. Ella observó al numeroso grupo de amigos de Richie, era consciente de su propio atractivo y también del complicado proceso, único en la vida, que estaban atravesando esos inquietos mozalbetes, también conocía la importancia de ciertas cosas para la hombría adolescente. Por todo eso, y por salvarle la vida, decidió premiar a Richie en frente de sus amigos. Además, el chico le agradaba. Se inclinó frente a él y le habló con unos vibrantes susurros que parecían cosquillas. Gracias, ratoncito. Y lo besó en los labios, durante bastante, bastante, bastante rato. En ese momento sublime, Richie conoció el verdadero significado de las expresiones carne de gallina, pelos erizados, mariposas en el estómago y escalofrío. Los chicos exclamaron. ¡Wow! Ella lo miró a los ojos, hipnotizándolo. Eres mi héroe, dijo. Se despidió con la mano, apenas moviendo los dedos, y se fue, caminando con un pie delante del otro, contoneando exageradamente las caderas, subiendo y bajando el hombro con petulancia y una mano jugueteando en su cabello. Los chicos la siguieron con la mirada hasta que la perdieron de vista, luego rodearon eufóricos a Richie para felicitarlo con palmadas y apretones de mano, mientras él permanecía en shock, con los ojos desorbitados y la boca en forma de... ¡Oh! Yo estaba seguro de que iba a conquistar a una chica de esas algún día, comentó Ariel. ¡Claro! murmuró Tania, arrugando la cara y dejando escapar en su voz los inevitables celos de mujer. Él sonrió divertido, pero volvió la cara con disimulo para que ella no lo viera. Entonces oyeron los gritos. Ariel, Ariel, chicos. Una figura pequeña corrió entre la gente y las brumas. Ariel, Tania, chicos. Era Alex. Se detuvo justo frente a Ariel, agitado y jadeando. Vaya. Es Scrooge, dijo Richie. Seguramente ya lo visitaron los fantasmas. Tommy le dio otro codazo. De la misma forma en que Richie se veía pequeño y vulnerable ante Jenny Allen, Alexander tan solo era una figura temblorosa, triste y encorvada frente a un Ariel imponente, que aparentaba mayor edad con la rectitud de su postura, la tranquilidad de su rostro y la fuerza de su mirada. Tommy los contemplaba diciéndose que podría dibujarlos y bautizar la obra como el tonto y el sabio, o el chico arrepentido y su maestro, o alguna otra cosa parecida. Todo lo que habían pasado, todas sus aventuras, todos sus tropiezos y el éxito final sobre la máquina, se resumían en ese cuadro lleno de significado, esa imagen inolvidable que tenían ante sus ojos. Los dos chicos, rodeados de bruma, polvo, ruinas y gente confusa, el que estuvo errado y llegaba a pedir perdón, y el que tuvo la razón y debía perdonar, ambos arrastrados por las circunstancias hacia ese instante poderoso. Ariel, empezó Alex, soy, soy, perdóname, soy un estúpido. Con suavidad, pero sin sonreír, Ariel contestó, no tienes que humillarte para pedir perdón. La pura verdad es que, Alex movió las manos atolondradamente, como si no supiera cómo decir lo que quería decir. La máquina me lavó el cerebro, pero siempre, siempre supe lo que hacía, siempre. Todos recordaron lo que tan solo momentos atrás había dicho Andrés. La máquina nos quitaba los sueños, pero no la conciencia. Fui un imbécil, declaró Alex. Tengo algo de máquina, siempre he tenido algo de máquina. Y siempre he sido, bajó la cabeza. Siempre he sido un imbécil. Antes de responder, Ariel meditó profundamente, durante larguísimo rato, incluso desvió la mirada y se dio vuelta, como si fuera a marcharse, sin decir nada, pero finalmente volvió a encarar a Alex y habló. Tal vez seas medio máquina, tal vez la máquina sacó algo que ya traías por dentro, y hasta puede que sí seas un imbécil. Alex asintió levemente, como aceptando lo que le decían. Pero aún así, fuiste mi amigo, prosiguió Ariel. Fuimos amigos, la voz se le quebró y por primera vez lucía desestabilizado, conmovido. No importaba que fuéramos diferentes, no importaba que tuvieras tú, tú, tu forma de pensar, estaba casi llorando, hablaba con dificultad. Sus amigos jamás lo habían visto así. Fue la máquina la que, la que cambió eso, o, se limpió una primera lágrima. O fuiste tú, yo dejé que la máquina lo cambiara, fue la respuesta de Alex. Nuevamente, Tania habló para tratar de conciliar las cosas. Alex, no podías evitarlo. Nadie podía resistirse a ella. Él pudo. Contestó Alex, señalando a Ariel. Él resistió y la venció. Tú resististe. Pero yo me le entregué, creo que casi, casi quería entregármele, porque mucho antes de que me lavara el cerebro, yo ya estaba dispuesto a dejarme convencer, porque yo también creía en su mundo perfecto, su mundo imposible. En cambio, ustedes lucharon. Y la vencieron. Rompió a llorar desconsolado. Ariel, eres, eres la persona más, más increíble que he conocido, eres, eres el mejor amigo que he tenido. Y yo, yo, te traté como un inútil, te traté como, como, recuerdo esa parte, cortó Ariel. Si no, si no quieres perdonarme, yo, yo entiendo, yo entiendo. Con la mirada en el suelo y una apariencia de hombre derrotado que normalmente requeriría muchos años para tener, el pequeño Alexander se alejó llorando, mientras Ariel se quedaba allí, sin hablar, sin hacer nada. Los otros chicos temieron que todo quedara así, que Alex desapareciera como una sombra entre las brumas y no regresara jamás. Tania estuvo a punto de correr tras él, pero en ese instante, Ariel habló. Alex, todo lo que existe, Alexander se detuvo, giró sobre sus talones y preguntó. ¿Cómo? Todo lo que existe, repitió Ariel. Alex lo miró, confuso, preguntándose qué quería decir, y entonces recordó. Recordó, hurgando en su memoria, logró completar la frase. Existe porque alguien, alguien lo soñó. Las ciudades, las máquinas, la música, y las naves, las naves que van a la luna. Eso es, murmuró Tania, eso es, Alex. Recuerda, recuerda, cada cosa que existe, siguió Ariel, cuyo rostro se iluminaba poco a poco. Es el sueño que alguien tuvo, completó Alex, que también parecía animarse, se sentía mejor con cada palabra que recordaba, sentía que lo reconciliaban consigo mismo, y con su amigo, por supuesto. Estás en la cabeza del obrero, otro día llegaré a la antorcha, Ariel logró sonreír. Y después, Alex devolvió la sonrisa. Iré a la luna. Bien, compañero, muy bien, celebró Tommy. Y Ariel confirmó. Irás a la luna. Iré a la luna. Ahora, los dos amigos se sonreían mutuamente, y Alex agregó. Son las cosas que me enseñaste. Ariel le hizo un gesto con la mano para que se acercara y exclamó con alegría. Vamos, no seas idiota. Sabes que sí te perdono. Alexander corrió hacia él y lo abrazó, mientras los chicos celebraban con gritos y aplausos. El chico del casco azul la sentía, sin parar, como un muñeco con la cabeza floja y haciendo saltar su casco, mientras repetía. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, demasiado cursi, opinó el de negro. Aguado, le espetó el de blanco. El boina verde arrugó la cara y estalló en lágrimas como nunca antes lo había hecho, y sus compañeros lo miraban perplejos, suponiendo que tal vez era la clase de chicos rudos que lloriqueaban con las telenovelas. Julián, el moreno del pañuelo azul, se limitó a silbar y aplaudir. Ahora Tommy visualizó otro cuadro mucho mejor. Los dos chicos abrazados y una multitud festejando, podría llamarse, simplemente, amistad. Tania se acercó a sus amigos, Alex y Ariel, y los envolvió con sus brazos. Bueno, vamos a seguir lloriqueando y pidiendo disculpas o qué, dijo Richie. No, ya esa parte pasó, repuso Julián. Ahora hay que limpiar todo. Y gritó, agua, agua, traigan agua. Toda la gente repitió el grito del moreno. Agua, agua, traigan agua. Y se produjo un glorioso clamor en toda la ciudad o en lo que quedaba de ella. Las calles se llenaron de mangueras y todo aquello que pudiera contener agua, desde una pequeña vasija hasta enormes tanques transportados por robots. Los bomberos trajeron sus rociadores y las naves de emergencia extinguieron las nubes de polvo y humo lanzando toneladas de agua y gas refrigerante sobre las ruinas de la máquina. Los habitantes, los policías que no querían ser policías, los ingenieros que no querían ser ingenieros, los obreros que no querían ser obreros, los oficinistas que no querían ser oficinistas y todas esas personas que ya no querían ser lo que habían sido, mojaban las calles, se mojaban unos a otros, se mojaban a sí mismos, se bañaban sobre el pavimento y se quitaban la ropa, los chicos hicieron bombas de agua y se persiguieron por todos lados para mojarse. Richie y Tommy lanzaron a Alex dentro de una tina de agua y luego se zambulleron ellos también. Pusieron cien tipos diferentes de música en gigantescos altoparlantes, la gente bailaba sobre los charcos de agua, todos los que tenían escondido algún instrumento musical de la clase que fuera, lo sacaron a la calle para hacer escándalo y se formó un carnaval improvisado. En una esquina había un grupo de negros tocando jazz, en la otra había unos chicos tocando música tropical, en la siguiente calle había rock and roll, a dos cuadras había calipso y alrededor de la montaña de escombros ya no podía distinguirse qué música había, mientras tanto, el agua corría por las calles, lavándolas y purgándolas de la materia negra de la máquina, que se escurrió por las alcantarillas hasta el gran desagüe y luego hasta el mar, que se la tragó y la hizo desaparecer. El día en que la máquina fue destruida se convirtió en la fiesta del agua, la celebración más importante de la ciudad, que fue rebautizada con el nombre que tenía antes de que construyeran el edificio del hongo. La ciudad del obrero. Bailando mambo, Julián llamó a gritos a Ariel preguntándole. Oye, Ariel, habías dicho que no íbamos a destruir la ciudad. Y señaló las ruinas. Ariel, que en ese instante bailaba con Tania, alzó los hombros y contestó. Fue un accidente. El moreno río a carcajadas, gritando. Claro, claro. Alejandría fue un accidente. Y se dedicaron a reír y hacer bromas. Ahora tendremos que construir una ciudad nueva, le comentó Ariel a Tania. Somos jóvenes, tenemos tiempo, respondió ella. Ariel señaló el aeroscúter arruinado. ¿Puedes hacer algo? Era un cacharro cuando empecé a alterarlo, dijo la chica, y me tomó solo un fin de semana convertirlo en el mejor de la ciudad. Puedo hacerlo otra vez, y ahora tengo algunas ideas nuevas. ¿Como cuáles? Operaciones de rescate, persecuciones y cosas así, más o menos. Dieron un millón de vueltas bailando, hasta que ella se quejó. Oye, ¿recuerda que estoy remendada por todos lados? Disculpa. Él la levantó en sus brazos y dieron otro millón de vueltas, mientras ella gritaba como loca. Se elevaron en el aire y volaron girando hasta llegar a la antorcha del obrero. Desde allí admiraron la ciudad convertida en una sola fiesta, y el paisaje urbano despejado, sin el hongo gigante, cuyas ruinas formaban una pirámide en el centro del mundo. Empezaba a atardecer, la ciudad se iluminó poco a poco, las calles se llenaron de luces que saltaban, giraban, hacían círculos e hileras, corrían por todos lados o sencillamente estaban ahí, movidas por el viento y los aires de la fiesta. Cuando estuvo lo suficientemente oscuro, el cielo negro azulado se llenó de fuegos artificiales teledirigidos que al explotar hacían figuras de estrellas, naves, medias lunas, corazones, manos abiertas y todo tipo de símbolos, luego caían formando grandiosas cascadas de luz. En el escondite de la antorcha, Ariel y Tania observaban el espectáculo, abrazados, ella apoyada en el pecho del joven, adormecida por los latidos del corazón, que se mezclaban con los retumbos de los fuegos artificiales. La piel de sus rostros brillaba y cambiaba con los colores de los fuegos. Lograste tu sueño, dijo Tania. Soy como tú, tengo muchos sueños, contestó él, y ahora que hay que reconstruir todo, es el momento perfecto para soñar. ¿Y con qué sueñas en este momento? Te mostraré. Le acarició el rostro, deslizando las puntas de los dedos por sus mejillas, su barbilla y alrededor de los labios. Ella suspiraba con los ojos cerrados y la boca entreabierta. Ariel deslizó su mano entre los pliegues de la melena verdosa, siguiendo el largo recorrido desde la cabeza de la chica hasta las puntas de los cabellos. Se miraron a los ojos, en los que se reflejaban claramente las figuras del juego pirotécnico, estrellas, naves, medias lunas y corazones. Ariel acercó su rostro al de ella y la besó en la boca, primero suavemente, dejando apenas que se tocaran las puntas de los labios, con una exquisita dulzura, luego con más fuerza, con más ímpetu, sintiendo toda la boca de ella en la suya, pero sin olvidar la delicadeza. Y en ese beso, Tania pudo ver el sueño de Ariel como si fuera su propio sueño. Una nave plateada con forma de flecha cruzando la atmósfera, dejando una estela blancuzca, el sol refugía en un costado de su casco, la luna en el otro, era hermosa y estilizada, como si la hubieran diseñado solo con largos trazos de compás. Un caminante solitario en el desierto lunar, saltando en cámara lenta, moviendo sus dedos, jugueteando con el polvo de estrellas. Una esplendorosa ciudad en órbita que parecía construida con monedas de bronce. Un chico alto y fornido que rodeaba con el brazo la cintura de una mujer alta, muy alta, pero no tan alta como él, de piernas formidables, cabello salvaje, cuello largo y hombros arrogantes. Un amanecer a través de una ventana. Ariel está en la cama, las montañas se ven negras por la luz naranja del sol. Describen una caprichosa curva, pero de pronto se mueven y Ariel se da cuenta de que no son montañas. Sino el cuerpo de la chica que está a su lado. Lo que él creyó, las curvas de finas y bien gastadas laderas realmente son las curvas de la cintura y el pecho de ella. La chica se sienta sobre la cama. Su cuerpo es alargado y caprichoso. Sus hombros son anchos, pero suaves, su cuello es como el de un cisne. Su cabello se desliza sobre uno de sus hombros y se esparce en toda la cama. Ariel está cobijado con él, su cuerpo desnudo está totalmente cubierto con él. Ella se da vuelta y lo mira. Es Tania. Pero luce diferente, su rostro es más alargado, su barbilla más firme, su boca más carnosa y húmeda, sus ojos ya no se ven tan grandes e inquietos, ahora lucen más enigmáticos, un poco profundos bajo el marco de la frente y más afianzados en su mirada. Y había algo más en ellos, algo más, eran, eran, Ariel, despierta. Sus ojos eran. Ariel, me recuerdas a alguien. ¿Cómo? Alguien que no he visto en muchos años, desde que era muy, muy pequeño. Ella sonríe. Ni siquiera tú mismo sabes de dónde vienes, ¿cierto? Prefiero saber a dónde voy. De mi pasado guardo solamente lo que necesito guardar. Envió su mirada como un rayo a través de la ventana. Hacia el amanecer, y sueño con el futuro. Epílogo. Esta ha sido la historia de los días previos a la fiesta del agua, en la que se festeja la destrucción del gran hongo de la máquina, en la ciudad del obrero, y se le hace homenaje a los sueños de toda la gente. No es la primera computadora, amigos, ni la más conocida ni la que puede, eficientemente, levantar el peso de la decisión de los hombros del ejecutivo. Una máquina ganó, en efecto, la guerra, Jung, por lo menos un aparato computador muy simple lo hizo, uno que utilicé todas las veces que tenía que tomar una decisión difícil. Con una leve sonrisa, lanzó la moneda que sostenía. La máquina que ganó la guerra. Isaac Asimov.